¡Suscríbete! 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 Dole, dole, viaja, toda vida esperando, para sufrirme a tu acara. Dale, oh, no ves un cambio, por tu pelo desperrado. Dale, oh, no ves un cambio, por tu pelo desperrado. Dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, oh. Dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, oh, dale, oh. Dale, oh, 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 dale, oh. Gracias.